Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura tomada del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron por qué les habla en parábolas. Él le respondió a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia pero al que tiene poco aún ese poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice ustedes oirán una vez y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar pero no verán porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse ni que yo lo salve. Pero dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Otro mensaje maravilloso de parte de Jesús y hoy quisiera compartir con ustedes un privilegio que Jesús tiene por los que Él llamó. A las personas que Él llama de una u otra manera le concede ciertos dones que muchas personas no tienen y a veces hasta nos cuesta entender que alguien tan sencillo, una persona tan humilde, quizás a veces hasta poco estudiada y tiene una gran sabiduría de parte de Dios. Y eso es lo que podemos nosotros entender aquí. Dice, a ustedes se les concedió conocer los misterios del reino de Dios y a ellos no. Qué privilegio tan hermoso, ¿verdad? Por eso usted tiene que sentirse llamado, llamada por Dios porque así de esa manera Dios puede revelarte y puede hacer grandes obras en ustedes. Y eso lo dijo muy bien. Ustedes en mi nombre harán grandes cosas, grandes maravillas, grandes milagros, muchos milagros harán en mi nombre. Por eso qué hermoso es que nos sintamos todos llamados por Dios. Entonces hay que tener misericordia, en otras palabras, para poder nosotros entender. Fíjense, ¿por qué a esta gente no se les concedió el conocer el misterio de Dios? Porque tienen un corazón tan duro, un corazón de piedra. Y así pasa. Hoy en día mucha gente quiere sentirse como bendecido por Dios, pero que va, su corazón está muy lejos. Así como en aquel momento Jesús le dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Por eso tenemos que acercarnos bastante a Él. Hay que, definitivamente del corazón nace y sale lo bueno y lo malo. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nuestro corazón sea sensible a su mensaje, a su palabra. Dice, este pueblo ha interesado su corazón y ha cerrado sus ojos. Yo creo que una de las cosas que hoy en día nosotros estamos viviendo es precisamente eso. Como que no queremos ver nuestros ojos, como que no ven la realidad, la situación, todo lo que está pasando. Como que si tuviéramos una venda que no nos deja ver la gran realidad. Y por eso seguimos en oscuras, seguimos en tinieblas, seguimos o se sigue haciendo el mal sin importarnos. Entonces, caemos en lo mismo de pedirle a Dios que hayan bendiciones, que todo cambie. Cuando nosotros no queremos entender un corazón duro, yo creo que hoy tenemos una gran necesidad y es volvernos a Dios, buscar a Dios. Y así de esa manera podemos sentir que Dios nos habla, podemos sentir que estamos bien, podemos sentir las grandes bendiciones. Y todo lo que de parte de Dios puede venir, pues sabemos que de Dios solamente viene el bien, de Dios solamente viene lo bueno. Bueno, pues vamos a pedirle pues al Señor que cambie ese corazón duro, ese corazón de piedra, por un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón misericordioso. Que siempre esté dispuesto a ayudar a los demás. Y sobre todo que nos quite la venda, que cubre nuestros ojos y no nos deja ver más allá, nos deja ver lo que tú puedes hacer en medio de nuestro pueblo. A ti la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.